Y a continuación es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero al retornar nuestro compañero Douglas Padilla estará conversando con el candidato a diputado por el departamento de Cortés, Junior Burbar, así que les invitamos a que usted continúe en señal en sintonía con nosotros. El precio del dólar en Centroamérica. El precio del dólar en Centroamérica. O un cambio verdadero. Con tu voto, haremos historia. Laura Noriega de Padilla, Casillas 102, Xiomara, Presidenta.